Música Estuviste 10 años en la cárcel 10 Ya estás exonerado Tengo hasta un dictamen de un tribunal colegiado donde dice inocente y restituyansele todos sus derechos civiles, políticos Todos Me comí 10 años pues aparentemente gratis la verdad es que pues mi mote no lo podía dejar y lo que hice fue alguien que pondría a temblar a mí yo sabía que iba a durar un buen rato y bueno ¿Tuviste preferencias? Ninguna ¿Eh? Ninguna Siempre estuve en el área de Máxima ¿Quiénes estuvieron ahí de los que en aquella época pues obviamente se llevaron a David Lozano a Boris? Yo llego me mandan a Tepic me mandan a Tepic Boris iba conmigo porque era el asesor de seguridad pública Sí Esa fue nos recibe en aquel entonces el asiedo y no tenían nada tuvieron que armar testigos protegidos como el pitufo que al final la misma procuraduría lo desecha pero con nosotros no más fuimos Boris y yo y el de la cárcel de la cárcel y el de la cárcel